Para algunos jugadores de la selección Antioquia Prejuvenil, poder sentarse a ver el partido de Guaraní ante Atlético Nacional por la Copa Suramericana fue realmente un pretexto para compartir un rato con Víctor Uguaristizábal. Con el ídolo verde, analizaron los goles y las jugadas desde el lobby del hotel en la capital de Risaralda. Es muy importante, nos dio unos buenos consejos para ser profesionales, pensar también en tener otra carrera, además de ser futbolista. Cuando el partido carecía de emociones, los jugadores de Antioquia aprovechaban para literalmente bombardear con preguntas al ex delantero de la selección Colombia. Un tiro de esquina lento, una falta con un jugador en el piso o el final de los primeros 45 minutos. Cualquier espacio era perfecto para pedir un consejo. Él nos contó todo lo que vivió con la selección Antioquia, que estar en una selección Antioquia no es para cualquier. Al final, Nacional venció a Guaraní por el torneo internacional, pero para la mayoría de futbolistas del cuadro paisa, el marcador resultó ser lo menos importante. Para ellos, compartir una noche de fútbol con Víctor Uguaristizábal fue suficiente.